La Universidad Pública es importantísima porque es la base de la estructura social, productiva y tecnológica del país. La Universidad hay que defenderla porque es lo que nos permite a todos y a todas poder acercarnos a lo que nos genera placer, a lo que nos permite proyectarnos a futuro, a tener una mirada crítica sobre la realidad y eso tiene que ser para todos, para todas, gratuita y de calidad. Hay que defenderla de la Universidad porque implica progreso, implica educación para todos y para todas y a lo menos en mi propia vida, implica absolutamente todo un mundo de oportunidades que no solamente son oportunidades individuales sino un desarrollo colectivo. ¿En qué me cambió? En que soy la primera generación de una familia de pobres que tiene un título universitario. Cualquier persona no necesita ver nada, sin la educación no vamos a llegar a nada. La educación es básicamente todo lo que tenemos, es la formación de la persona. Que el futuro no sea de unos pocos y todos tengamos la misma posibilidad de estudiar y de crecimiento y aprendizaje. Me cambió la vida no solamente por estudiar y por trabajar en la universidad, sino que la universidad me cambia a mí y a todas las personas que están alrededor mío, están en todas partes, no solamente en las paredes que conocemos como universidad, como edificio. ¿Qué es lo que nos asegura? La inclusión, la igualdad dentro de la diversidad, dentro de nuestra sociedad y el sistema democrático. ¿Qué es lo que nos asegura? ¿Qué es lo que nos asegura? A mí es importante defender la educación. Recuerdo Bariloche sin universidad, que todo el mundo se tenía que ir a estudiar a otro lado. La posibilidad de tener una universidad acá en Bariloche es algo soñado. Es un derecho de todos los argentinos, es algo de los que tenemos que estar orgullosos y además es la posibilidad que por ejemplo yo tengo para poder convertirme en médica, en una profesional, que es lo que quiero hacer y lo que todos mis compañeros queremos. Yo creo que nos ayuda a ampliar la mirada a otros mundos, a conocer otras realidades, a buscar la justicia social, buscar la equidad en donde estemos. Yo creo que nos asegura 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 que nos aseg Gracias por ver el video.